Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de las nuevas noticias sobre el 25 aniversario de Pokémon. Y en este caso vamos a hablar de las noticias que tenemos para el 25 aniversario de Japón. Esto de momento es de Japón, seguramente muchas de estas cartas llegarán al 25 aniversario de Akio Celebration, como se le conoce. Pero bueno, vamos a ello. Quiero saber al final del vídeo cuál es la carta de Pikachu que más os ha molado. ¿Y por qué de Pikachu? Es porque en este caso tenemos 10 cartazas de Pikachu que vendrán en el set del 25 aniversario. La verdad que para mi gusto demasiados Pikachus, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendremos para empezar un Pikachu simple, pero en versión carta completa. Esta está basada en el arte de la carta base set de Pikachu, es decir, su primera carta de Pokémon TCG muy muy chula. Como podemos ver, aquí tenemos las dos cartas y la verdad que la forma de elegir el arte me ha molado demasiado. Seguidamente tendríamos a Surfing Pikachu, una carta que me encanta muchísimo porque yo me gusta mucho el surf y todo lo que es deportes acuáticos. Y la verdad que han sacado también una versión V+, muy muy chula. Y además está basada en una carta originalmente conocida como Pikachu Surfing. Así que sin duda muy muy top. Aquí os las dejo la verdad que carta que me gustaría conseguir. Muy pero que muy chula. Luego además tendríamos a Flying Pikachu V y además su versión V+. Como digo, nos vamos a hartar de Pikachus. Estas están basadas en la versión original y me gusta el toque que le han dado a la versión V+. Sin duda está muy muy chula, pero me quedo mejor con Surfing, no sé vosotros qué opinaréis. Luego además tendremos una carta de Pikachu V, que bueno, después de las anteriores esta no está basada en ninguna. Pero también está bonita, es un Pikachu, hay que agradecerlo. Y lo veo bastante bien. Y para finalizar tendríamos cuatro cartas. Recordad que estas cartas que forman una serían cuatro cartas de este set. Por lo tanto al final tendríamos diez cartas de Pikachu. Y en este caso tendríamos Pikachu V-Union. Que la verdad que con tantos Pikachus, vamos, es una increíble pasada. También creo que esta caja será la que vendrá en la caja de Pikachu V-Union que sale aquí como Celebrations. Esta sería la carta que seguramente a esperas de confirmación tendremos en esa caja. Así que si habéis conseguido una de Pikachu V-Union seguramente hayáis conseguido esta carta que está muy pero que muy chula. Sin duda, demasiados Pikachus para mi gusto. No os voy a engañar. Diez Pikachus en un set de veintiocho cartas. Pues nos quedan solo dieciocho cartas. ¿Lo próximo qué serán? Dieciocho cartas de Charizard. Espero que no, la verdad espero más variedad de Pokémon clásicos de estos veinticinco años. Pero la verdad que tantos Pikachus no me han convencido del todo. Bueno, ya también habría que decir una carta nuevamente de Pikachu que se ha revelado en los packs promocional. Como sabemos, de momento estos packs los darían por cada compra de dos sobres del veinticinco aniversario. De momento esto no sabemos si llegará a Europa a través de Japón, si nuestros vendedores nos darán estos sobres promocionales. O se lo quedará en ellos o tendremos que hacer algún modo para conseguir estos sobres. Y es que en estos sobres promocionales ya teníamos a Benasaur, que estaba muy muy chulo. Pero es que además vamos a tener a Pikachu de cumpleaños. La verdad que muy muy chula la carta. Y me mola demasiado. Yo creo que es una auténtica locura de carta. Y de las más top de estos promo packs. Sin duda, de momento, esperaremos a ver qué más revela. También tenemos ese Charizard chulísimo que salió. Muy muy top. Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta los promo packs. Me molan más que incluso la expansión del veinticinco aniversario que están sacando arriba. Recordad que esa expansión además tendrá cartas secretas. O sea que puede estar bastante guay. Luego, por último, tenemos al final nueva información sobre la caja dorada del veinticinco aniversario de Japón. Y es que nos han revelado cuatro cartitas que esta va a traer. En esta, todo va a ser Pikachu nuevamente. Tendremos la cartita dorada de Pikachu a la espera de saber por confirmación si es Metal Car o simplemente una carta normal. Molaría una Metal Car. Ahí está. Luego tendríamos una versión de Pikachu V. Y la versión V+, que nos recuerda a este Pikachu V+, que ya hemos tenido en ViviVoltage. Y la verdad que tiene el sello 25 aniversario y le da un toque muy chulo. Y una versión de Pikachu normal. También muy potente. Pero poco más que añadir hoy. Parece que es un día demasiado de Pikachu. Me hubiera molado más cositas como otros Pokémon que hubiéramos descubierto. Pero bueno, seguro que llegará el día de los Blastoise. Y seguro que también es un gran día. Y bueno chicos, esto es todo del vídeo. Espero que os haya gustado. Es una noticia breve. Pero bueno, bastante concisa. Pikachus, sin más. Y nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.